¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace a continuación en la descripción. Omar Montes admite que ha borrado la canción que tenía grabada con Chabalita Pantoja. Omar Montes acababa de llegar de Colombia cuando la periodista Adriana Doronzoro ha entrevistado al cantante sobre su trabajo en el país. El artista ha contado que ha estado trabajando en el estudio de J. Boulbin, que viene muy contento y que los colombianos le han tratado muy bien. También ha confesado que las chicas son muy guapas y entonces los colaboradores de el programa de Ana Rosa le han preguntado si ha roto muchos corazones en Colombia. Yo he ido a trabajar, no me ha dado tiempo a ir de fiesta, estaba en el estudio a las 6 de la mañana, confiesa el cantante, dejando claro que está muy centrado en su carrera artística. Seguidamente le han cuestionado su apoyo a Kiko Rivera dentro de la casa, ya que son compañeros de profesión, y a pesar de su ruptura con Chabalita Pantoja, ambos artistas mantienen buena relación y ha hecho un alegato en directo para que el hijo de la tonadillera no salga de la casa de Guadalix y continúe en el concurso. Kiko debe quedarse en la casa porque es uno de los que más aporta, de los que más juego da, es real, se ha abierto mucho en esa casa, ha sido transparente en todo momento, ha sido muy compañero. Por otro lado, ha aclarado que no mantiene ningún tipo de relación con la hermana del DJ. No sé nada de ella, asegura el cantante. La expareja grabó una canción en común e iba a ser publicada muy pronto. Pero después de su ruptura, no se sabía si iba a salir a la luz. La he borrado, afirma Omar Montes, dejando claro que no quiere mantener ningún tipo de contacto con la hija de Isabel Pantoja. Hola, tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace a continuación en la descripción.